Vamos con Erika, mi cámara la verificamos, tenemos 2, 3, 4 y 7 ¿Preparados con las cámaras niñas? ¿Lista Erika? 1, 2, 3, vamos Erika, vamos, vamos ¡Ay no me ha letto! ¡Corre Ana! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Muy bien nena! ¡Gracias! 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 Número 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok estamos arriba, si quieres que hayan llegado a la izquierda, se puede ser un pequeño más Esa es... ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Resquivámonos Adiós Chao